El boletín oficial de Castilla y León de ayer publicaba la adjudicación definitiva de la reforma del local para las oficinas del exil en Aranda que se van a ubicar en la plaza San Esteban número 10 cuya licitación se anunció el pasado 28 de mayo por un importe total de 376.000 euros. Base Marcos Martín Construcción ha sido la empresa adjudicataria por una cantidad de 305.000 euros según firma el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León Germán Barrios García.